Hace 6, 7 años que me jubilé y entonces pensé que ese tiempo libre que tenemos podía colaborar y ayudar de alguna manera a gente que lo podía necesitar. Fernando sigue siendo maestro a pesar de que su vida laboral terminase. Ahora enseña español a jóvenes inmigrantes africanos y su remuneración no es económica. Con cada palabra que sus alumnos aprenden, Fernando llena de contenido su tercera juventud. Ese trato con esos niños, el acercarte a sus problemas, a su realidad, el salir de tu propia burbuja, es muy enriquecedor. Hace solo unos días la Fundación FADE organizó una jornada en la que expertos y voluntarios animaban a los ciudadanos senior a participar en las organizaciones sin ánimo de lucro. Todos los ponentes coincidían en que el beneficio no es exclusivo de quienes reciben la ayuda. Desde FADE apostamos por este voluntariado como una herramienta para potenciar ese envejecimiento activo. Porque el voluntariado te permite una participación plena en la sociedad, incorporándote a los programas de una asociación. Te permite la ocupación del tiempo libre, el sentirte útil, el hacer valer tus capacidades y toda tu experiencia de vida con otras personas. Además, fomentar las relaciones intergeneracionales, porque los programas son siempre con gentes de diferentes edades, nacionalidades, ocupaciones, etc. Tenemos que añadir vida a los años, más que años a la vida. Todo el mundo debemos ir añadiendo años a la vida. No, vamos a añadir también vida a los años. O sea, toda la vida que podamos hacer sin ir encogiéndonos, sin ir metiéndonos en un rincón. En una sociedad en la que se prima la juventud como un valor absoluto, los datos demográficos dibujan en cambio una población cada vez más envejecida. En la región de Murcia, más de 200.000 personas superan los 65 años y la cifra va en aumento. Cada vez hay un mayor número de personas mayores en nuestra sociedad, pero no solamente se trata de que se aumente ese número, sino que las personas llegan a esa mayoría de edad, a esa tercera juventud que decíamos, en mejores condiciones. En mejores condiciones, pues tanto de salud como de relacionales, de capacidad mental. Entonces, son diferentes las necesidades de una persona de 50 o de 65 años de nuestros días que de una persona de esa misma edad hace tan solo dos o tres décadas. Si el siglo XX ha sido el siglo de la mujer, el siglo XXI va a ser el siglo de los ancianos, el siglo de la gente mayor. Las estadísticas nos hablan de una esperanza de vida que ronda los 80 años y los cálculos nos dejan una fase final de 15 años de inactividad inducida. Después de la jubilación, se abre otra etapa que gira en torno a la salud y que va más allá de los dolores físicos. La salud, ¿por qué se define? Una salud física, que todos podemos hacer, ejercicio, dieta, factores de riesgo. Una salud psíquica, que tiene que ver cómo prevenimos, cómo activamos la mente, cómo prevenimos situaciones de depresión o deterioro. Una salud social, desde el punto de vista de cuidar esas relaciones, cuidar la familia, cuidar los amigos. Y esos tres factores confluyen en una persona. La responsabilidad es individual. Si una persona no hace por estar más saludable, difícilmente va a venir alguien, ni el médico de cabecera, ni la administración de turno le va a hacer más saludable. Si con antelación tú ya has ido pensando de qué forma podrías ocupar ese espacio que anteriormente tu trabajo te ha ido ocupando, pues tampoco es tan traumático y tan difícil el poder encontrar algo que tú puedas desarrollar y no llegar a ese estado que algunos llaman depresivo, por el hecho de ya romper con tu trabajo diario. Ahora Pedro acompaña a Fernando en sus clases de español y aprovecha su experiencia de 40 años dedicados a la enseñanza. Frente a ellos, ambos han descubierto una realidad que nunca vieron en sus aulas y de la que ya se sienten partícipes. Bueno, que cuanto más preparados estén, pues mejor van a poder desarrollar en un futuro un trabajo. Lo que estamos haciendo, en cierto modo, les puede paliar a ellos ese sufrimiento, ese estado de inquietud que pueden tener al venir a un país extranjero. Estoy sola, vivo sola, tengo dos hijos, que tengo bastante tiempo libre, desde hace 10 años que me quedé sola, pues resulta que me dediqué a ir a la Cruz Roja para hacer todo el bien que pueda. Tengo de todo, pero me conformo con lo que Dios me ha dado. ¡Mernarda! ¡Soy Presen! ¡Abre! ¡La huella roja! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy Presen! ¡Sí! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Venga, pasa! ¡Pasa! ¡Vaya, hermosa! ¡Qué guapa! ¡Venga! Presentación es una de las 55.000 viudas que hay en la región. Una vez por semana, Bernarda, con 83 años y ciega, recibe su visita y ambas se alegran el día. ¡Muy guapa, eh! ¿Te has costado muy guapa? ¡Claro! ¡Vos que me hace mucha compañía! Y se ríe mucho, yo también, me cuenta muchas cosas, y yo a ella, y así estamos. No hablamos de nadie, más que nosotras contando cosas. Hablamos de su vida, de su juventud, de la mía, de lo que hacía cuando éramos pequeñas, de lo que hizo para crear a sus hijas, del trabajo que le costó, de la guerra. Mucho han hablado en los ocho años que han pasado desde que ambas se conocieron, y hoy ya, una a la otra se consideran parte de su familia. La verdad es que me alegra la vida, venir a estar a charlar con ella, lo paso muy bien, porque es una mujer muy positiva, que a pesar de que no ve la pobrecilla, es una mujer extraordinariamente positiva. Es muy bueno para el propio mayor, porque el mayor ahí se realiza, se hace mayor de una manera, diríamos, útil, se hace mayor más felizmente, porque sabe que tienen los demás una respuesta a su propia generosidad, que es el reconocimiento y la aceptación, la valoración, y además hace una cosa muy importante, sobre todo cuando el mayor trabaja con mayores, y es que la proximidad en la edad, la cercanía, hace que vea como menos extraño, como menos caritativo, entre comillas, el servicio, como más solidario, como más de igual a igual. Yo tengo un problema asmático, que me hace este tiempo de invierno, me lo hace pasar muy mal, y entonces si yo estoy en mi casa pensando que estoy mal, entonces me quedo allí, termino por estar muy mal, pero si me vengo aquí y estoy mal, a lo mejor le digo a Banti o a otro, ¡jo, que mañana llevo! ¡jo, que mal que estoy! Pero estoy aquí, quiero un café, nos tomamos un café, nos tomamos algo, y entonces pues, se va pasando el día. En este centro, los mayores participan en un amplio abanico de talleres, que van desde la expresión corporal al bordado, sin embargo, su principal atractivo son las nuevas tecnologías, que aquí se aprenden de la mano de otros mayores, que son a la vez usuarios y voluntarios. ¿Cómo vamos? El PowerPoint este, ¿cómo lo lleváis? Va bien, va bien, está saliendo. Que no sabía hacer nada, no sabía nada, es que es un juego de cartas que sale en el ordenador, que me habían dicho mis hijas que existía, y allí yo le tocaba con el ratón y salía. Entonces, pues ya en el momento que vine aquí, pues aquí se me abrieron las puertas. Vuelve a hacerlo otra vez, mira, dale, sáquete desde la imagen, venga, pues sáquete desde ahí abajo, sí, míralo. Yo siempre he tenido muchas inquietudes por aprender cosas, y la verdad es que mi fase que se puede ver más son los PowerPoint, montar PowerPoint. Yo he aprendido de la maestra Dolores. Yo no he hecho un curso de informática en ningún sitio, fue aquí donde empecé, desde hace seis años ya, si no pudiera ya dar clase porque era tonta, porque llevo voluntaria desde que se empezó la voluntaria, pertenecido a la Junta siempre, y estoy en ello. Aunque lo paso bien, pero además me gusta enseñar y ayudar a los demás. Se ayudan entre sí y comparten mucho más que el tiempo que pasan en este centro. Hacen amigos que día a día les hacen sentirse un poco menos solos. Una asociación de mayores vive otras experiencias. Está viviendo de cara a un aislamiento al que por un lado empieza a temer, y se adhiere a sus compañeros con las mismas necesidades básicas, tratando de agarrarse lo que sea. Es un centro donde se intercambia muchísimo. No solamente estamos haciendo una actividad, sino que de ahí surgen unas relaciones sociales que después se mantienen fuera. Y eso para ellos es muy importante, porque muchos ya se encuentran solos. Los nietos mayores, las hijas casadas, los hijos fuera, lo que sea. Una situación que ellos se sienten solos, un poco. Entonces, para ellos esto es como una segunda familia. No solamente el poder hacer una actividad que me está enriqueciendo, me está beneficiando, me encuentro activo, me encuentro muy bien, sino que a su vez estoy conociendo a gente. Esas relaciones interpersonales, sociales, estar más allá del centro de una actividad, compartiendo con personas, eso yo pienso que forma parte un poco de la vida de las personas mayores. Hace 25 años que Naciones Unidas eligió este día para recordar la importante labor que realizan los voluntarios. Cada uno de ellos, en cambio, lo celebra cada día.